Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí lo que están viendo es, por este lado, el frame para Skylake X, o sea los Core i9. En mi caso tengo el 7980XE. Esta es la parte de arriba, adentro va el chip. Esta es la parte de atrás que reemplaza al original. Este es el LGA 2066, que hay que quitarlo para poner esto. Esto de este lado es el kit de Dirt Power. Y he inventado una solución mejor. Ahí abajo hice un mod. Tengo un backplate de X99 puesto atrás que saqué de una MSI X99. Coloqué el Alphacool Acebar 420, el que tienen ahí. Bueno, tengo y les voy a mostrar el chip corriendo el test de estabilidad a 5 GHz en los 18 cores, 18 threads con 1.385 de voltaje. Esto es, todavía no monté la 12 fórmula de ASRock. Es la Gaming i9XE. Las memorias las tengo a 4000CL17. Miren la anchovanda, qué impresionante. 105.25 Gbps de lectura. Ahí tienen todo. Un overclock del 92%. Y sigue corriendo el test de estabilidad. Sin problemas. Sin throughput. Como ven, la línea es totalmente derecha. Las temperaturas son realmente increíbles. El máximo que observo en un core solo, que es el core 9, 83 grados. Estoy a 5 Gbps. Intel ha sacado un procesador, el Core i9-9990XE, que vale 3000 euros. Que es un chip como este, Skylake X, vineado a 5 Gbps. Bueno, yo estoy replicando lo mismo con un invento casero, que estuve todo el día. Porque realmente me frustraba no poder pasar los 4.7, 4.8. Y realmente quedó sensacional. Abajo no puedo mostrarles, pero abajo de esto, de la Bench Table, tengo el Plate. Y quedó realmente muy bueno. Bueno, gente, quería mostrarles eso. Y los dejo aquí con los 5 Gbps de 18 cores. Realmente no utilizo los 36 threads, porque el software no lo soporta. Y con 18 anda fenomenal. Bueno, que tengan buenas noches. Hasta luego. Y arriba el overclock. Chau, chau, chau.